Andrea Ugoldi fue Ministra de Salud de la Provincia, es infectóloga y bueno, siempre está dispuesta para charlar con nosotros lo que agradecemos mucho, Andrea. A ver, voy a empezar por el hueso. Por marzo del año pasado, Angela Merkel, que debemos considerar una persona lúcida en el mundo, dijo cuando había, no sé si 10 muertos, 3 muertos en Alemania, dijo el 70% de la población se va a infectar. Y estamos hablando de otro virus, que no era Manao ni el proveniente de Inglaterra o de India, de otro virus. A lo que yo, la primera pregunta es, es muy descabellado pensar que, no como una frase, sino literalmente, ¿todos nos vamos a infectar? Esa es la pregunta. Bueno, no es descabellado. Bueno, en ese momento, digamos, nadie midió esta posibilidad de cambios del virus y esta posibilidad de no encontrar una solución tan rápida con antivirales o incluso con la propia vacuna más rápido, a pesar de lo rápido que se ha logrado con las vacunas, ¿no? Pero es verdad que es altamente probable que algunos de nosotros tengamos que las infecciones sean asintomáticas y que quizá estemos ya infectados. Como también para este virus es difícil medir la respuesta de las defensas, porque uno puede haber tenido la infección y a veces no levanta estos anticuerpos, es muy difícil hacer un estudio o los estudios globales que se hacen para ver cuánta gente realmente se infectó en cada lugar, digo, se hizo en Cava y se ha hecho en muchos países, siempre daban valores bajos. Así que, en este sentido, creo que el mundo va entre lograr algunas personas se han infectado y lograr rápidamente evitarle las infecciones, pero generarle protección a partir de vacunas. Así que creo que en esta carrera de tratar de lograr que todos estemos protegidos para por lo menos modificar la forma de presentación de la enfermedad, es decir, pasar a que esto sea un cuadro gripal o un cuadro de resfrío leve, me parece que ahí estamos. El gran tema es que esta meta de lograr la inmunidad de rebaño, que antes decíamos que necesitábamos el 60% de la población vacunada para lograr que aún aquellos que no se vacunaron estuvieran protegidos, se nos va corriendo esa meta, porque estas variantes, esto que vos mencionabas, que ahora ya no se llaman más como Manaos y Reino Unido, sino que la Organización Mundial de la Salud, para evitar las estigmatizaciones de los lugares, le ha puesto nombres del alfabeto griego, alfabeta, etcétera, nos modifican la contagiosidad. Y al modificar la contagiosidad y ser más contagiosas, Manaos y Reino Unido, de 60 ya en este momento estamos casi estimados en un 80% de nuestra población debería estar vacunada para evitar o para lograr inmunidad de rebaño. Y ahí tenemos un gran problema porque nos falta toda la población infantil que todavía no la podemos vacunar. Según mi información, probablemente mala, hoy ya en la ciudad de Santa Fe, cuando se llama el 0800 para detectar los que están contagiados, uno de cada tres fue vacunado. Según mi información, probablemente mala. Quiero decir con esto que hay un relajamiento por parte de quienes se han vacunado, porque si uno de cada tres resulta que tiene síntomas leves, por suerte, los mismos dolores, le duele la garganta, son tres o cuatro días de mucha molestia, incomodidad de fiebre, pero sea de AstraZeneca, sea de Sputnik, o sea de Sinopharm, con cualquiera de las tres está ocurriendo lo mismo. Pregunta si usted advierte lo mismo. Sí, yo advierto con preocupación que tenemos un porcentaje de la población que fue nuestra población destinataria y de más cuidado, que fue la que más se cuidó el año pasado, mayores de 60 o más, que sí tenemos esta situación que vos relatás, es decir, que es la población que tiene una dosis, en estas semanas muchos de ellos están con dos, todo lo que corresponde al personal de salud, que también está muy cubierto y muy protegido, pero ahora viene el gran desafío de que tenemos mucha población que se mueve mucho, que es muy productiva y que realmente no está protegida, y que en ese grupo tenemos un gran porcentaje de ellos con factores de riesgo que no les está yendo a algunos bien y gente sana que aún también no les está yendo bien. Entonces, digo, el gran desafío es armamos una campaña pensando que nuestro virus iba a quedar estático, iba a ser el mismo y que al cubrir a los mayores de 60 nuestro problema se iba a solucionar y nos estamos encontrando que todavía no logramos cubrir con la segunda dosis a los mayores de 60 y que ahí sí estamos viendo que la vacuna tiene un impacto importante, pero a la velocidad que vamos nos encontramos con esta disyuntiva que nos hace perder el eje, que es dejo de vacunar a los más grandes para empezar a cubrir a los más jóvenes porque a ellos les está empezando a ir mal. Entonces, digo, la verdad que nadie pensó este escenario, todos pensamos que con un cronograma de vacunación al cubrir a los mayores de 60 y que el virus iba a comportar como la primera ola, nos íbamos a encontrar en este invierno ya con la población de más riesgo cubierta. Pero, ¿qué nos pasó? Este virus cambió y cambió porque la velocidad de transmisión fue muy alta y no la pudimos detener y ese es un error de haber quizá trabajado antes con medidas restrictivas explicando esto o pudiendo advertirlo porque le pasaba a los países vecinos y ahora estamos con la necesidad de completar los mayores de 60 porque sí siguen siendo de riesgo, pero tratar de avanzar a mucha velocidad para los jóvenes. Entonces, ahora me parece que el eje está puesto en los jóvenes porque cuando vos hablás, las terapias intensivas tienen una edad promedio más baja, la población que está en terapia intensiva, el 90% no tiene ninguna vacuna o tuvo la vacuna hace dos días, con lo cual no le funciona para ese momento de riesgo. Así que creo que ahora viene el gran desafío de poner realmente si todas las dosis que nos dicen van a llegar a la provincia de Santa Fe, creo que ahora hay que hacer un esfuerzo increíble porque, digo, esta modificación de una dosis le cambia a mucha gente la posibilidad de complicaciones y también descomprime al sistema de salud si esa gente tiene una evolución diferente. De todas maneras, tal vez mi observación esté equivocada, pero creo que estos nueve días es que prácticamente todo el país, o la mayoría, la mayor parte del país, trató de moverse menos. Ayer hablaba con un Poletti del hospital Cushin y me decía hubo mucho menos accidentes de tránsito, lo que implica que, bueno, entonces la gente se movió menos, tomó menos, los borrachines anduvieron haciendo, como se decía antes, menos macanas porque el alcohol a veces trae, muchas veces trae accidentes. Pero, ¿a dónde apunto? La impresión es que esto no funcionó y si miro lo que pasó con los festejos de Colón en Santa Fe, digo, tampoco hay conciencia. Entonces el objetivo que me plantea la especialista Andrea Uboldi, digo, es un deseo porque según mis cálculos podemos vacunar junio, julio y agosto y a lo mejor ahí sí se llegue a los que tengan enfermedades preexistentes, los grupos más peligrosos, pero el virus por ahora viene mutando, nos viene ganando, viene encontrando otra forma, nos traiciona, hacemos un plan y sale por otro lado, entonces, no sé si alcanza con el 85, y con todo respeto, porque esto es periodístico, no es como usted, ¿no? Y aparte con otra variante, no es la vacuna de la Sabin, que la ponemos una sola vez, de la polio, o la vacuna hasta le diría de la gripe, que es para un grupo etario, es para todo el mundo, es como, che muchachos, vamos a tener que convivir 6, 7, 8 años, no sé cuánto, con un virus y con un barbijo, porque los que se infectaron se volvieron a infectar, los vacunados se volvieron a infectar, algo hay que, a ver, yo sé que usted está preocupado y yo estoy asustado. Sí, me parece, bueno, como vos decís, la cuestión de la conciencia, la verdad que esto pasa en muchas entidades, y hasta que vos no lo tenés cerca, y la verdad que, digo, y esto lo referimos muchas veces, hay como un mundo en la vida diaria que va por un circuito y hay otro mundo en el transcurrido del sistema de salud que, digamos, que está estresado y preocupado, digo, y a mí me pasa todo el tiempo gente que te llama diciendo, no encuentro cama, ¿no? Y uno cuando vive todo eso no encuentro cama, o cuando alguien te llama y te dice, mira, sigue febril, empieza a desaturar, ¿qué hacemos? Digo, esto lo vivimos todos los que estamos en el sistema de salud. Pero por otro lado, a pesar del gran nivel de contagio, y como el 80% de la gente en este perfil todavía, y eso lo quiero marcar, tiene una buena evolución y va a tener una evolución favorable, eso no se puede mostrar, porque nosotros estamos viendo una punta del iceberg, y no es que el gran nivel de contagio la gente la pasa en su casa. Entonces, para el que percibe la infección, si no te tocó un pariente, un vecino, o un alguien que estuvo internado o que murió, tu percepción de la enfermedad sigue siendo, esto no es tan preocupante. Entonces, digo, esto es muy difícil de instalar. Yo llegaba a pensar, Andrea, que algunos jóvenes salieron a querer bajar, o sea, me quiero infectar, así me saco esto de la cabeza. Sí, digamos, esto me ha pasado a mí con mis sobrinos que son jóvenes, porque, digamos, muchos se han tenido que aislar tres, cuatro veces, y uno me dijo, pero ¿hasta cuándo, tía, nos vamos a tener que guardar? Y digo, bueno, esto va a ser todo el tiempo hasta que podamos encontrar una solución. Creo que, como vos bien marcás, es un camino difícil, porque uno está en el camino, y cuando uno no tiene la certeza de la salida clara, tu incertidumbre hace que uno diga, esto va a durar siempre. Pero ahí quiero detenerme en algo. Sin duda, las medidas de autocuidado funcionan, porque digo, todos los que hemos estado expuestos por distintas razones a alguien positivo, habiendo tenido el barbijo puesto, y digo, el equipo de salud que está a un nivel de cansancio y de estrés con las dos dosis, pero sigue expuesto a mucha gente que seguramente tiene cargas virales, el nivel de contagios de los que están trabajando todo el tiempo con el virus es muy bajo. Entonces, eso ya es una buena noticia, por lo cual, la vacuna y la protección personal recontra sirven. Sin duda, creo que nuestro destino hasta salir va a ser continuar con la mascarilla, porque aparte también nos bajan otras infecciones que también complican a la gente y al sistema de salud. Digo, nos baja gripe, nos baja meningitis, nos baja tos convulsa, nos baja varicela, pero se notó el año pasado, ¿no? Exacto, por vía respiratorio. Hay alguna teoría que, tal vez como científica usted me la pueda decir, pero que el hecho de que el calor y la humedad de tenerlo usado algún tiempo genera algún campo mejor para que el virus le cueste más. No sé si lo estoy explicando bien. Bueno, está bien, y probablemente hay en investigación esta posibilidad de usar algunos spray que pudieran disminuir la adherencia del virus en nuestros receptores. Bueno, vamos con algunos elementos nuevos que surgen o moléculas que quizá evitaran que el virus se nos pegue o entre al receptor. Ahora digo, sin duda tenemos que transcurrir un momento duro, nosotros estamos en el invierno e históricamente nuestros junios son de estrés, porque digo, si sacamos el coronavirus, todos nuestros junios son complicados y las semanas del 22, 26 de junio siempre es nuestro pico de atención máximo y de nuestra ocupación máxima de camas. O sea que hay que pasar este momento del junio para ver cómo nos va. Y digo, la gran esperanza son las vacunas, que aun que uno tenga que hacer vacunaciones anuales, el ya lograr modificar la respuesta, y uno lo está viendo porque digo, yo tengo compañeros médicos con dos dosis que se infectaron e hicieron un cuadro leve. Cada tanto, y esto también lo quiero marcar, habrá un alguien que aun con las dos dosis se interne grave y que incluso con las dos dosis alguno fallezca. Digo, ayer falleció un enfermero del Hospital Roque San Espeñas de Rosario con dos dosis diabético, porque todavía, lamentablemente, hay factores propios nuestros que no sabemos que hacen que respondamos diferente a la enfermedad. O sea, así como algunos de nosotros nunca nos contagiamos, algunas personas ya se contagiaron dos veces. Entonces digo, hay variables que no las manejamos, pero cuando uno mira lo que pasa en la mayoría de la gente es que a la mayoría de la gente le va bien con la vacuna, y por eso digo, esta expectativa de seguir cuidándonos, trabajar con la vacuna, y sobre todo avanzar, compensar restricciones cortas y programadas para que puedas bajar un poco y seguir avanzando, me parece que va a ser nuestro camino en este invierno. Digo, y estas restricciones cortas, con inicio y con finalización, están pensadas en lo que nosotros podemos hacer en la Argentina, visto el humor social, visto el problema económico que tenemos, porque no podemos cerrar como han cerrado otros países. Porque digo, cuando uno mira los modelos que quiere, el modelo del Reino Unido, el modelo de Israel, ellos cierran antes de comenzar a vacunar y vacunan a gran velocidad habiendo bajado la circulación. Nosotros estamos vacunando con un nivel recontra alto de circulación y de hecho te pasa que alguien recibió la vacuna y a los tres días da positivo. La gente te dice, la vacuna me contagió. No, no, vos ya fuiste incubando la infección por el alto nivel de contagios, no sabías que estabas infectado, te vacunaste y no alcanzó. Pero bueno, el plus es que aquellos también que tuvieron la infección y que tienen por lo menos una dosis de vacuna o los que tienen la primera dosis de vacuna y luego la infección, sabemos que por lo menos por tres meses esta gente va a tener un nivel de protección aún con las variantes que haga que no se contagien tan rápido. Así que bueno, es un dinamismo y una carrera interesante, ¿no? Estoy obligado porque en mi trabajo, porque soy periodista, porque me lo preguntan, porque lo veo. Yo, a pesar de que ayer hablaba con el doctor Coletti y me decía que no me daba una respuesta, que esto que le voy a preguntar no se utiliza tanto y tiene que ver con el ibuprofeno inhalado, tiene que ver con el plasma equino, tiene que ver con la iberbequina, o sea, con un montón de cosas que se han ido probando, Andrea. En algunos casos tengo colegas que usaron en forma privada, inclusive ibuprofeno inhalado, tengo conocidos que han usado iberbequina, son cosas que dan vuelta, pero por la práctica de este tiempo, y en función a cambio de cepa, ¿esto está a disposición? ¿Se usa? ¿Se prefiere otro camino? Mira, el gran tema es que uno no ha encontrado algo que pudiera tener tanta evidencia fuerte, y cuando digo evidencia, es estudios que respalden, que realmente cambia el pronóstico. Y en ese sentido, todas las guías internacionales y nacionales te dejan solo dos alternativas. Una es los corticoides, que ya no están discutidos, estaban muy discutidos en marzo del año pasado, pero ya no están discutidos, y en este momento, a mi entender, están siendo la herramienta terapéutica más útil para evitar la internación. Digo, cuando una persona persiste febril, y cuando empieza a desaturar, con el saturómetro a bajar, ya estamos viendo que hay una respuesta inflamatoria entre el quinto y sexto día, que se empieza a desarrollar, y el uso de los corticoides permite modular tu propia respuesta inflamatoria, que puede lastimar el pulmón, el corazón, o el sistema nervioso. Entonces, esa herramienta ya está validada, hay una dosis estipulada, que no es una dosis muy alta, y nos está permitiendo que mucha gente que está en el límite no se interne. Y hay otra molécula, que es una droga que se llama tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que ha demostrado que reduce la mortalidad o el ingreso a respirador en pacientes que ya están en el décimo día con una insuficiencia ventilatoria, muy cara, esto también hay que marcarlo, a diferencia del corticoide, muy cara, pero que también pudiera cambiar esta mortalidad. Esto es lo que vos encontrás en las guías y que tendrías un respaldo para poder utilizar. Luego después tenés la carreginina nasal, que está demostrada para post-exposición y ahora se va a hacer un estudio para tratamiento, la ivermectina con el ibuprofeno inhalado, el plasma de convalescientes y el suero equino. Y ahí empezás a encontrar, con respecto a la carreginina, un estudio en post-exposición efectivo. Con respecto a la ivermectina, varios estudios, pero que no terminan de tener todo lo que deberían tener un estudio o un protocolo grande. Algunas provincias que los ministerios... Las usan. Las usan, las han aprobado, ¿no? El ibuprofeno, que tiene experiencia en otra patología pulmonar, como fibrosis quística, pero que no avanzó sobre un estudio protocolar. el plasma que se probó en mayores de 60 con comorbilidades, pero que hay que utilizarlo dentro de las 72 horas y no más del quinto día. Y ahora te planteás, ese estudio que hizo Pollack, muy bueno, te planteás que tendrías que tener el diagnóstico precoz de una persona, tendrías que estar a las 72 horas de esa persona que probablemente no tenga complicaciones, internarlo para pasar plasma, pero el estudio de Pollack se probó en mayores de 60 no vacunados. Y ahora tu pregunta es, ¿le daría a alguien que ya tiene dos dosis de vacuna si se infecta a las 72 horas del plasma? Ya el estudio me quedó viejo. Entonces ahora tendría que pensar que quizá lo puedo usar a las 72 horas, por ejemplo, con una persona de 30 años diabético insulino dependiente. Digo, esta es una opción porque esta persona yo sé que tiene chance de complicación, pero debería tener otro protocolo ahora. ¿Qué? Sí, exacto. Una serie de estrategias que en algún momento se plantearon como una luz para poder lograr alguna respuesta que quedaron en el medio del camino y que quedaron a mi entender también con no una fuerte discusión de un protocolo que finalmente lograra decir sirve o no sirve, que me parece que eso nos lo debimos en Argentina porque digo la ivermectina, haber hecho un protocolo y decir bueno, lo probamos si no lastima en forma de un multicéntrico y cuando llegamos al resultado le decimos a los profesionales no encontramos evidencia o sí encontramos evidencia y eso hubiera podido emprolijar un poco lo que estamos viviendo o ibuprofeno también o decir en determinadas circunstancias no teniendo respirador es una posibilidad porque no encontramos evidencia de que lastime. Digo, esto es lo que me parece que en esta pandemia demostró que nosotros nos acostumbramos a mucho rigor científico pero que en el avance de una situación tan crítica como esta quizá algunas herramientas terapéuticas que no lastimaran quizá pudieran haber sido aprobadas en el marco de protocolos regulados por un fuerte Ministerio de Salud con un área digamos de investigación potente que permitiera resguardar al ciudadano que lo recibe con un consentimiento informado y resguardar aquel que lo prescribe Dos preguntas finales más una por lo que yo veo y que no conoce puedo decirte de gente que desde enero que se contagió a jóvenes perdieron el gusto y el olfato y todavía no lo recuperaron cinco meses después puedo decirte que he visto gente que perdió 20 kilos y que realmente fue muy muy duro también puedo decirte que hay gente que repite las cosas que dice o sea que como que se olvida que dijo algo hace tres minutos antes y vuelve a repetirlo esto es dentro de ustedes que estudian todo esto lo están advirtiendo advirtiendo con frecuencia o son casos muy aislados no hay todo un gran capítulo del COVID prolongado o el long COVID que algunos le llaman hay un capítulo del post COVID y la verdad que los mecanismos por los cuales funciona este virus que bueno en estas últimas horas han motivado el pensar cómo surgió la verdad que te interpelan todos los días yo digo encontramos gente que necesita ser anticoagulada porque los valores que le encontrás en sangre aún habiendo terminado la infección digo me pasó con mi con mi ex cuñada en esta semana que tiene un dímero de altísimo es decir una variable que usamos para definir si hace falta anticoagular o no y realmente ya lo pasó y uno se pregunta si no se lo hubiera pedido no me hubiera dado cuenta y quizá le hubiera ocurrido algo y digo y empezamos a encontrar esto que vos decís la prolongación en recuperar el gusto y el olfato la pérdida de la memoria digo mi ex cuñada me decía me cuesta concentrarme y me parece que yo que soy muy rápida nos ha pasado con profesionales de la salud que no pueden prescribir una droga porque no recuerdan el nombre nos ha pasado con gente con un cansancio excesivo que parece lo que vimos con otros virus como síndrome de fatiga crónica es decir estar crónicamente cansados así que bueno esto pareciera ser que tenemos todo un capítulo del post-covid que también está involucrado con trastornos cardíacos que algunos han terminado luego con stem digamos la verdad que hay todo un capítulo que no termina y por eso una gran pesadilla no termina solo con padecerlo sino que también es en el luego en el después aparecen eventos que la verdad que uno empieza a reportarlos en el curso de un nuevo virus así que creo bueno y de hecho en Santa Fe Ariel Ballina en el Cush tiene todo un grupo de seguimiento de post-covid que es muy interesante la última pregunta tiene que ver con este aparatito que a lo mejor la gente no conoce que uno se pone en el dedo y automáticamente ¿qué te traigo? ¿querés? ¿querés que lo hagamos? lo tengo sí, como no porque mucha gente a lo mejor lo puede adquirir y que es una cosa muy sencilla que permite conocer la cantidad de oxígeno en sangre que tenemos y que hoy en mercado exactamente hoy en mercado libre o en alguna farmacia se puede conseguir además de una familia así como tiene un termómetro la pregunta es para la doctora Goldi es ¿es conveniente tenerlo como una nueva herramienta como tenemos el termómetro? bueno como interesante lo que se encontró es que este aparatito que se llama oxímetro de pulso o saturómetro nos permite medir digamos o poder saber cómo está nuestro nivel de oxigenación esto cuando yo era muy joven y no existía este aparatito teníamos que sacarle sangre arterial yo soy pediatra los chicos muy chiquititos había que pincharlos de arteria para ver la concentración de oxígeno en la arteria y eso era terrible porque los pinchábamos a cada rato cuando estaban con una mascarita de oxígeno con bigotera ahora este aparatito nos permite esto entonces es interesante saber que hay que elegir un dedo en el que lo voy a utilizar que no tengo que tener la uña pintada que el dedo tiene que estar bastante calentito y que yo al colocarlo entre las dos entre las dos paredes aprieto para ver cuánto es el nivel de oxígeno que tiene mi dedo tengo que dejarlo estabilizar tiene 95 y 75 y 78 79 porque está nerviosa porque está hablando conmigo por eso no porque no estoy entrenada y no soy deportista entonces hay que dejarlo un ratito lo de arriba como vos decís marca tu frecuencia cardíaca y también es importante porque si yo tengo 97 pero estoy con 120 de cardíaca mi corazón está haciendo mucho esfuerzo para poder mantener la oxigenación entonces como ustedes ven me permite ver que entre 97 y 98 es una saturometría normal y esto se lo decimos o le aconsejamos a la gente que pueda tenerlo y en algunos lugares por ejemplo en Cañada de Gómez estamos trabajando con LALSEC impulsando que quizá haya un banco de saturómetros que se puedan ir prestando al quinto día de evolución de las enfermedades para que uno lo preste y pueda de esta manera mandar la foto para contarte nosotros le pedimos a la gente que le seguimos telefónicamente que me mande una foto a la mañana y una foto a la noche luego del quinto sexto día de evolución de cómo está y con esto que se ha llamado la saturometría o la evolución de esta enfermedad la hipoxia feliz porque si no tuvieras el aparatito no te das cuenta que te falta el aire y el descenso de 98 a 95 y de 95 hasta 93 que es el límite para estar en casa ha hecho que nosotros pudiéramos llegar a tiempo con mucha gente así que antes no aconsejábamos este tema de la saturometría pero en este contexto es muy interesante este aparatito y nos ha permitido colocar los corticoides en forma precoz algunos que comenzaban ya a desaturar o que seguían febriles y quizá les evitamos una placa y una internación voy a cerrar periodísticamente más que científicamente la nota debo hacerme la idea de que yo también me voy a contagiar no lo sé yo no me contagié ya tengo hace 7 días la segunda dosis de la vacuna pero digo hay cuestiones propias de cada uno de nosotros que hacen que no nos contagiemos así que a mí me parece y vuelvo a marcar que la estrategia del autocuidado y la adecuada ventilación el uso permanente del barbijo nos protege mucho y si al principio dudábamos de esto la verdad que muchos lo comprobamos en lo diario que aún con gente positiva al lado nuestro sentada si nosotros tenemos el cubrebocas y el compañero también lo tiene no es tan fácil contagiar y que seguramente las posibilidades de contagio radican en algunos descuidos que tenemos o en este no tener tan incorporado la importancia de la ventilación y del cuidado así que creo que algunos de nosotros vamos a atravesar este momento de pandemia sin haber tenido síntomas de la enfermedad quizá lo tuvimos y no nos dimos cuenta o quizá tenemos algunos mecanismos de defensa de otros virus que hemos tenido que cruzan y que nos hacen esta barrera de protección para no manifestar síntomas gracias como siempre doctora bueno un placer para no manifestar y que nos hacen un placer y que nos hacen